Yo creo que una de las competiciones más importantes de las que han disputado hasta ahora. ¡Triple salco! ¡Triple twist! ¡Triple flip lanzado! ¡Triple flip lanzado! ¡Triple flip! ¡Triple flip! ¡Cuanta un poco! ¡Aj�rar! ¡Suscríbete! 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 ¡Italia! Gracias por ver el video. La evasión. ¡Uy! 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 Un salto, un triple, el que sea en paralelo, un salto lanzado, un doble o triple twist. Entonces, la espiral de la muerte es siempre la misma para todos, es en esta ocasión hacia adelante sobre el filo interno. Pero esa modalidad no podrán utilizarla en el programa libre, de manera que la espiral de la muerte que utilicen en el programa libre tiene que ser diferente a ir hacia adelante sobre el filo interno. Y luego tienen que hacer una secuencia de pasos, una pirueta volada que remate en una combinación de piruetas con cambio de pie y una elevación. Arrancan con el triple salto, el triple twist, ella termina bien el giro antes de caer y el triple flip lanzado. Uno, dos, tres, y ya cae perfectamente cuando ya ha rematado las tres piruetas. La espiral de la muerte, como ven, ella hacía adelante sobre el filo interno del patín. La elevación con solvencia, él la coge muy bien, la eleva, cambia la posición arriba y una bajada muy buena también. La primera parte de la pirueta volada, han visto cómo ha entrado, cambian la posición, aquí ya empiezan a desincronizarse un poquito. Muy bien, muy bien, buen trabajo para ellos. Ellos no van a tener problemas, las seis parejas, parece a la final, 32, 40, 27, 48 en la parte artística.